Vale, y ahora pues vamos a continuar. Parece que volvemos a la subestación 0. Así que, allá que vamos. Y no sé si ahora de repente la subestación 0 aparecerá aquí, o no sé si tendremos que hacer alguna, dos, tres misiones más antes de poder empezar a utilizar al personaje. Pero bueno, son bastantes misiones, son como 33 misiones, 33 misiones me parece. Y ojo, porque 33 misiones son unas cuantas. Ah, ah, si no te puedo llamar Katie, olvídate de llamarme Tony. ¿Viejos apodos pues? ¿Iron Pants? Ah, ah. ¿Latas? No. ¿Tostadora? Ese me gusta. Entonces no tiene gracia. Ahora eres The Shield. Es, ah, complicado. ¿Y Clint? También es complicado. El agente Barton cayó en manos de Ima hace unos años. Poco sabemos desde entonces. Clint y yo investigábamos lo que le pasó al director por allá tras el A-Day. Y algo no cuadraba en la historia que nos contó Ima. Estaríamos cerca. Dimos con un proyecto de contacciones y Clint desapareció. Está relacionado. Las perturbaciones de tacciones, Clint, furia, todo el que investiga, desaparece. Pero ahora sabemos que todo apunta a un solo tipo. Al doctor Lyle Gets. Hacemos que suelte todo lo que sepa y luego entramos y lo... chapamos. ¿Podrás hacer que se cambie de mando? Bueno, por las decisiones que ha tomado en la vida. En fin, quién sabe. Es sencillo, me gusta. Cuando quieras, Iron Punch. Oye, Kate, espera. ¿Sí? ¿Qué? No, ¿vamos a hablarlo? Es que pensábamos que habías muerto. Intenté hablar con vosotros, pero... Nada. Y no iba a estar llamando durante cinco años. Yo imagino que tendríais vuestros motivos, pero... Dejasteis claro que íbamos por libre. Pensé que así estarías más segura. Bueno, nos introducen aquí un poquito a Kate Bishop, ¿no? Nos hablan de Clint Barton, que fue atrapado por Ima. Por eso... Por eso está aquí Kate Bishop. Y bueno, les dice aquí, no lo disponible. Vale. Ah, vale. ¿Es raro que no lo haya pillado? No, no respondas. Es raro. Sé que es raro. Vale. Pues ahora... Mira, aquí tenemos... En el transporte, por lo visto, dice que tenemos ahora el entrenamiento de Kate. Eh... Eh, 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 eh. A ver... Aquí está. Bueno, el entrenamiento de Harm de Kate Bishop. La verdad es que a estas alturas ya tiene poco sentido, pero bueno, lo haré por completarlo y porque me den las recompensas y tal, pero... Ya... Ya a estas alturas tiene... Tiene poco sentido, básicamente, porque... Pues ya he venido utilizando muchos personajes, ¿no? Tanto que ese personaje que tengo a mayor nivel. Joven Avenger, misión de la campaña. ¿Esta es la continuación, o qué? Sí, ¿no? Pues esta es la continuación de la historia. Así que, vamos al lío. De hecho, no sé si era esta la misión, ¿eh? Pues fíjate que creo que era esta la misión de 110 de potencia que me pedía, ¿eh? Ahora me pone 115 porque es la potencia que tengo. Pero creo que era esa la misión. Bueno, ya sí vamos a utilizar evidentemente a Kate. Que aunque ahí se lo haya pensado, ya forma parte del equipo, de los Avengers. Y vamos a ver acompañantes. Vamos a poner a Miss Marvel. Iron Man y Thor. Sí, yo creo que sí, ¿no? Podría estar bien. Incluso el Capi, ¿eh? Incluso el Capi porque el Capi tiene así las habilidades que son más grupales, ¿no? Y tal, yo creo que puede ser interesante. Vale, pues, continuamos. Joven Avenger. Esa es la siguiente misión de la campaña. ¿Cómo? ¿Por qué se ha puesto... Se ha puesto... Se ha puesto Black Widow, eh... Pues no lo sé por qué. Como a las 5 de la mañana, no se le ve salir. Así que debería estar aquí. ¿Sabemos algo más acerca de ese hombre? Ah, sí. Doctor Lyle Getz, especializado en robótica y física de partículas y otras movidas frikis. Está en IMA desde el principio. Y es un tío bastante chungo. Me alegro de que dejaran esa parte de mi informe en el historial. Cuando estuve de incógnito empezó a trabajar en algo súper secreto. Nunca me dieron permiso para saber qué era. Pues vamos a cotillear en su cajón de los calcetines. Bueno, me ha cogido al juego los compañeros que le ha dado la gana. Supongo que... Será por algo. Supongo. No sé. Parece que Iron Man sí que va a estar en toda la historia. Por esa relación... Con Kate, quizá. Vale, vamos a buscar a Getz. Primero habrá que pasar el control. Y... No veo que os podáis colar por aquí. Y Natasha no sé, tío. Está todo cubierto. Vais a tener que pelear. ¿Estás preparada, Kate? Ah, no soy yo la que se ha pasado cinco años tocándoselos a dos manos, cariño. Sígueme. Uf, menudo palito a Tony, eh. Vale, pues ahí vamos. Con Thor, con Viuda Negra y con... Y con Iron Man. Vale, y vamos con Kate, eh. Como digo, tengo todas las habilidades. He jugado bastante con ella. Así que... No hago nada mal. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí vais a ver lo que mete con las flechas. Esto podría haber estado haciendo ya bastantes mejoras. Que no está nada mal, pero también podemos pegar cuerpo a cuerpo. ¿Vale? También podemos pegar cuerpo a cuerpo con una espada que lleva. Hay que localizar el convoy de prisioneros. Pues no sé dónde estará el convoy, yo sé. A ver, ¿dónde tengo que ir? Ah, vale, que me mando más adelante. Vale, vale, pasando de esta gente. Pasando de esta gente que son muchísimos, tío. Pero pasando completamente. Bueno, los FPS del juego ya sabéis que cuando... Aparecen muchos enemigos, ¿no? Pasa a veces que... Cuidado un poquito ahí. Un poquito lo le cuesta, eh. A ver, sube. ¿Cómo abrimos esto? Por Asgard, dice Thor por ahí. Te he escuchado gritar. Nos hemos activado a este y tiene que haber algún otro más por aquí, ¿no? Aquí. Vale. Ahí lo tenemos abierto. Vamos a pillar el cofre. Estos que se sigan peleando por ahí, que sigan matando a alguno que otro. Y que me sigan... Bueno, yo no me voy a sumar más experiencia porque me tengo que ir a nivel 50. Pero bueno, que vayan, que vayan dándole por ahí. Hay un cofre por allí muy alejado. Voy a pasar un poquito, ¿vale? Bueno, eh... Habilidades de Sekite. Pues mira, tenemos la del L1. Que lo que hace es tirar un señuelo. Crea un campo en el que... Ese señuelo crea un campo en el que estamos blindados. La verdad que cuando dice blindaje no... No sé a qué se refiere exactamente porque me pueden hacer daño, pero bueno. Eh... La del R1 tira una flecha... Que crea una explosión donde cae. Eso está aquí. ¡Bum! ¿Qué te van a hacer? Libera a los prisioneros. Espérate. No, me voy a dispararle. Tío, no me voy a dispararle. ¿Me dejáis en paz? Joder, tío. Me he dado tiempo porque... Se han puesto estos aquí a molestarme. Por eso y porque he perdido tiempo al principio porque no sabía que tenía que hacer. ¿Vale? Uno, dos. Joder. He acelerado, tío. No me jodas. Una celda menos. Hola, ¿qué tal? Adiós. Vale. Y la... La ulti, digamos, de Kate. La verdad es que está bastante, bastante bien. Está bastante bien la ulti, tío. Todos tuyos, tío. Bueno, voy a pasar de los enemigos porque es que hay muchísimos enemigos. Sí, porque ya no puedo subir de nivel. Así que tampoco me... Me rento tanto a estar... Déjame en paz, déjame en paz. Vale. Uf, todo fuera. Vale, sí, pero ¿dónde vamos a ir allí? Porque este cofre sí que lo tenemos aquí cerquita. Y esto es un cofre de equipo. Vamos a ir a por ahí. ¿Cómo subo? Voy a tener que subir desde aquí, creo, ¿no? Sí, sí. Joder. A ver, ¿es verdad que le está teletransportando las tripas? Mentira, ¿no es? Vale. Pues ahí nos llevamos a ese equipo. Bueno, no sé si va a ser demasiado importante, pero bueno, yo que me lo llevo. Sí, porque las armas son cuánticas. De hecho, mirad, se dejó cargado el arco. ¿Vale? Veis ahí que de repente se convierte en una flecha cuántica y eso... Pues... Revienta bastante más. Hola, ¿qué tal? Vale, vamos a hacer la ulti. Vale, con la ulti tenemos el arco. A ver, me han dado, me han tirado. Y veis que vamos disparando pequeñas flechas continuamente. ¿Vale? Y conseguimos incluso lanzar a los enemigos por los aires. Pero mirad el daño que hacemos, ¿eh? El daño que hacemos es una locura. Mira, mira, mira. Que pille, que pille el criador. Pilla, 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 pilla ahí. Mirad, mirad, mirad cómo le baja la vida, ¿eh? Mirad cómo le baja la vida. Y esto... Bueno, pues ahí veis. Es que esto es una locura, tío. Y es continuo, ¿eh? Es continuo. Es un no parar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? A ver... Desactivo los módulos de seguridad. ¿Qué sube? Ah, vale. Lo voy a disparar. ¿Vale? Eh... ¿Qué más? Vale. Aquí, el cuarto. ¿Veis esto? Perfecto. ¿No te has enterado? Esta noche la etiqueta es agonía máxima. Dios mío, qué malo. Me encanta. Uf, señor. Ahora que malísimo. Malísimo, malísimo. Vale, usamos el ascensor. Vamos para adentro. La fortaleza. Uf, vamos a liarle aquí a la fortaleza, ¿eh? Y sinceramente, de verdad, ¿eh? Kate me mola bastante, tío, como un personaje. No sé si... No sé si el que más, pero top 3. Top 3 seguro. Kate Bishop, hija de Derek y Eleanor Bishop, investigadora privada y agente externa de S.H.I.E.L.D. Intenta no morir antes de que te vea en persona, Bishop. Psss, ¿morir? Soy muy mona para morir, chaval. Tienes razón. El pal Getz es chungo. Bueno, mucha palabrería, ¿eh? Mucha palabrería. Sí, 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 pero... Mirad lo que quitamos con esto, ¿eh? Vamos a cargar, vamos a cargar la flecha. Joder, acaba de tirar a Iron Man aquí. Ah, ¿puedo disparar desde dentro? Pero se sabe que no podía. A lo mejor no podemos recibir, pero sí podemos atacar. Vamos a explotarle a este en la cara. ¡Bum! ¡Halo! ¡Tú! ¡Bum! Tío, esto... La flecha de curvatura esta, que es la habilidad ofensiva, la del R1, es la hostia. ¡Bum! ¡Adiós! Vale. Esta base se parece mucho a las bases en las que ya he estado. Aquí no hay nada. Creo que ya no hay más, por el momento. Aquí no hay nada, quiere decir que son... Pulsadores de esto. ¿Cómo entro aquí? Un segundo. A ver, a ver, a ver, a ver. Sácame las conexiones. ¿Cómo entro? A ver, no puede ser. Tiene que haber... ¿Qué tengo que romper para entrar ahí dentro, tío? No lo sé. Vale. Este es el del transporte para atacar. Muy bonito, ¿verdad? ¿Se quiere entrar ahí algo? Bueno, aquí hay fragmentos y tal. Me los voy a llevar. Que nunca se sabe cuando puede ser necesario. Y ahora, de verdad, me encantaría saber cómo abrir la puerta de abajo, tío. No veo el mecanismo, eh. No pillo el mecanismo. ¿Cómo funciona esto? No, no parece que haya que romper aquí abajo. No, no lo pillo, eh. No, no, no pillo cuáles. Ah, joder, mira, está allí. Está allí, tío. Vale. Ahí lo tenemos. Puerta abierta. Vamos a pillar ese cofre. Y ahora sí, seguimos. Rescate, dice ahí. No sé a quién habrá que rescatar, pero... Pero lo intentaremos hacer. Abre el cofre. Unidades, traje, no sé qué. La verdad es que... Quizá no tendría que haber subido a Keita al nivel 50. Pero es que al final la fui subiendo al nivel 50 porque necesitaba una potencia muy alta para... Para una de las misiones. No, si no habría empezado a jugar esto antes. Con Keita a nivel 5 a lo mejor o 10. Y aprendiendo a utilizarla aquí. Pero bueno, tampoco está mal... Hemos llegado al laboratorio. Utilizarla teniéndola ya al máximo. Ahí ve, son correctas. Avengers, sacadnos de aquí, por favor. Vale, o sea, queremos de aquí, pero... No sé, tenéis que esperar un poco. Vale, tenemos 20 minutos. ¿Las puertas están blindadas? Ah, por aquí hay algo. Vale, aquí es para eliminar los escudos. Vale. Vale. ¿La 1 no se está aquí delante? No, no se está aquí delante. Es esto de aquí. Vale. Vamos a centrarnos en reventar esto. Porque esto si no lo revientas en el tiempo... En un tiempo adecuado se regenera otra vez el escudo. Vale, mucho enemigo por aquí, eh. Mucho enemigo por aquí. Vosotros id por ahí a lo vuestro, ¿vale? Yo me voy encargando de las celdas y el resto que... Vosotros tenéis que me vayan haciendo coberturas. Vale. Esta sí la de aquí delante. Vale. Esta la tenemos ya, la tenemos ya. Vale, perfecto. Queda una. Sí, lo que tú digas. Vale. Sí, ahí lo tenemos. El escate completado. Es solo un contratiempo. Enseguida lo sustituiré. Todo el mundo es prescindible. Menos yo. Ajá. Oye, Jarvis, ¿qué da sitio en el Quinjet? Hay de sobra, señorita Bishop. ¿Qué tienes pensado, Kate? Vamos a coger al Dr. Gates y a llevárnoslo con nosotros. Después de esto no le voy a dejar irse ni en broma. Sin duda eres un ahojo de halcón. Tú delante. Sí, sin duda eres un ahojo de halcón. Eh... De hecho, es que al personaje aquí, en el juego en inglés, lo llaman ojo de halcón. Vale, bueno, a Kamala Khan, por ejemplo, lo llaman Miss Marvel, ¿no? Y después ponen su nombre, Kamala Khan. O a Tony Iron Man y después Tony Stark. Pero aquí directamente se llama Kate Bishop. No se llama ojo de halcón. Pero en el juego en inglés sí se llama ojo de halcón el personaje. Y claro, ojo de halcón, que es Kate Bishop. Y después está el otro ojo de halcón, que es Clint Barton. Lo doy así como... Como dato. Como dato de que... No sé por qué aquí en la traducción al español lo han puesto directamente a Kate Bishop. De nombre general. Pero es ojo de halcón. Es la ojo de halcón. La sucesora de Clint Barton. Y además, he pensado que a lo mejor introducen a este personaje aquí. Porque como voy a introducirlo después en el UCM también, con la serie de ojo de halcón. Digo, a lo mejor me tenga personaje aquí por eso, ¿no? También el personaje de Miss Marvel creo que va a aparecer en una de las series de Disney+. Igual por eso también es la introducción de estos personajes aquí en el juego. Para que la gente los vaya conociendo un poquito. Los que no son lectores de los cómics. Bueno. Hostia, pues es un jefe, ¿eh? Pues mira, pues mola que haya un jefe, tío. Mola que haya un jefe. Porque las misiones de la iniciativa Avengers son siempre iguales, tío. Son siempre iguales. Estas misiones ya estamos viendo que son... Bueno, vosotros a lo mejor no las estáis viendo porque no habéis jugado al otro, ¿no? Pero yo sí veo que es diferente. Ojo. Voy a tirar al señuelo que me están haciendo daño. Oye, mira, el señuelo. Aquí en esta zona yo tengo blindaje. Y además el señuelo hace que los enemigos... Pues se crean que es que hay y ataquen al señuelo. Y además va disparando de vez en cuando. Va disparando y va haciendo daño y tal. Vale. Vamos a meterle, vamos a meterle aquí duro, ¿eh? A ver, si me deja. Vamos a meterle, vamos a meterle, vamos a meterle aquí. Sobremarcha cuántica. Mira, 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 mira,. Vale, 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 vale. Ahí está pillando, ahí está pillando bastante, ¿eh? Está pillando bastante, está pillando bastante. Joder, me ha dado Y se me ha cagado Uf Bueno, la flecha esta no solo sirve para provocar una explosión Sino que, claro, también la podemos utilizar directamente cuando teletransporte Y... Y salvarte de una situación en la que vayas a morir, ¿no? Es un poco dos por uno Es dos por uno Ojo Afuera Vamos, vamos, vamos Joder Esto es un robo terror, no deja de ser un robo terror, pero Con bastante más salud y daño Voy a alejarme un poquito, voy a alejarme un poquito, que hay mucho enemigo Veis que los FPS caen un poco ¿Qué os digo de esto, no? De la queda de ida de FPS Yo os voy a contar que no sepamos, ¿no? Si esto ya pasaba en el juego al principio Y... No lo he arreglado Hay veces que cuando se juntan muchos enemigos, muchas cosas que cargar en pantalla Se cae un poquito el juego Y también sigue teniendo algunos bugs de... De oye, de quedarse pillado, ¿eh? Tiene algunos bugs de quedarse pillado y de tener que volver a cargar los puntos de control Porque el juego no avanza, pues se queda pillado Lo he pasado varias veces Y... Es un poco molesto, ¿eh? Y eso sí A lo mejor lo de los FPS, mira, es complicado, ¿no? Pero... El tema de que... Se quede el juego pillado en una zona que tiene que cargar Eso sí que... Sí que creo que es algo más... Más corregible, ¿eh? Y por cierto, ¿qué ha pasado con la pantalla, tío? Se ha rayado... Se ha rayado la pantalla, que flipas, tío He tirado la flecha de cubro de altura y... Se ha quedado pilladísimo Uff, voy a alejarme un poquito, ¿vale? A alejarme un poquito Vamos a tirar ese enyolo por aquí Que me creo una zona del lindaje Y ya no solo que crea la zona del lindaje Sino que... Dispara alguna flecha Aunque no demasiado Pero bueno, que dispara alguna flecha Jo, jo, jo Y por cierto, tenemos estas flechas de dispersión Vale, que te tira... Tres flechas... En... En horizontal Y después tenemos las flechas explosivas Como su propio nombre indica Son explosivas Lo que pasa que... Yo prefiero las... Las de navaja, ¿vale? Que son... Mirá, que son las normales Porque... Dispara mucho más rápido Las explosivas a lo mejor Si está bien para... Cuando tiene varios enemigos acumulados y tal Pero... Si no, no tanto Pero hijo, estás aguantando mucho, ¿eh? Estás aguantando demasiado, tío A ver si cae ya Máquina ¿Qué era? ¡Uy, joder! Me ha dado tiempo de sacar tres veces la ult, tío Está aguantando una barbaridad, tío ¿Valeis, tío? Si es que... Con las flechas de navaja vas rapidísimo, tío Empiezas aquí a meterle rapidísimo, tío Vale, le metes ahí en el punto rojo ese Que es donde más daño haces Vamos Flótale ahí Vale ¡Uf! ¿Por qué aguanta, tío? Este señor Con su robot Vamos a tirarle a un señor aquí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Va cayendo, va cayendo Sí, sí Queremos verla Pero atacando aquí al... Al doctor Lyle Gates Apunto, 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 apunto Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¡Uf! Joder, lo que ha aguantado Roboterror de élite Sí, sí Ahí está, misión completada Joven Avenger ¡Uf! Lo que ha aguantado este hombre Joder, lo que nos cuenta Sobre las tormentas de taquiones Estas que están habiendo Recompensa de misión Puntas de flecha Explosión experta Vamos a ver si alguno de los equipos Es mejor De los que tenemos No No, no hay nada mejor que... ¡Uf! Esto sí 114 Madre mía Este sí, 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 sí 114 que además Si lo subo al tope Va a ser 124 de potencia Dios, esto ya es una potencia Muy interesante Vemos ahí cómo va subiendo Cómo va subiendo la potencia Lo único malo es que a medida que sube la potencia Sube Sube también la potencia de los enemigos Pero bueno, ahí está igual Aunque bueno Hay algunas misiones en las que la potencia es fija Y para esas misiones en las que la potencia es fija Pues hombre, pues es muy interesante Tener una potencia muy alta Como tenemos ahora Ahí más o menos Hemos actualizado un poco a Kate Vamos a continuar ¿Qué hacemos? Volvemos a... Sí, volvemos otra vez a la subestación 0 de Sio Vale, pues para allá que vamos Con... María Hill Y con este hombre al que hemos capturado en principio A ver qué... Qué se cuenta por aquí Esto... Esto podría cargar un poquito más rápido También lo sigo Esto podría cargar... Podría cargar un poquito más rápido No pasa nada Si carga un poquito más rápido esto Bueno, Getz ¿Qué te ha parecido tu habitación? Ah... ¿Has venido a regodearte? Sí Pero podemos ir al grano si quieres María Doctor Getz Conocemos bien tu situación dentro de Ima Si te refieres a que me degradaron Es una vendetta envidiosa de la arpía de Rappaccini También tienes disgustada a Mónica, ¿eh? No le hizo gracia la que leaste con los taquiones, ¿verdad? No he dicho nada de taquiones Oh, vamos, las tormentas Los picos de radiación ¿No son cosa tuya? Eran Mi trabajo no era así de inestable Lo que Rappaccini hace es una locura Es suicida Y ahora quiero un abogado Oh, claro Va a ser que no Pero no importa mucho Ya he escaneado tu estructura facial Una pequeña simulación holográfica en 3D Y tus sistemas de seguridad sucumbirán a mi señuelo de Getz Ya entiendo el interés de Rappaccini en ti Tus habilidades son impresionantes ¿Cómo que interés? Estaba prendada tanto de ti como del otro ojo de halcón Es una pena que te equivocaras, Tebando Pues a mí me parece que elegí muy bien Yo soy la que está fuera de la celda Adiós Guardias Pasando Intentaba jugar con tu mente Tal vez Pero tengo que investigarlo Si me vigilaba Clint Necesito saber que tienen Pues Investiguemos Conozco vuestras prioridades Y Clint no es una Lo pillo Los Avengers estáis ocupados salvando el mundo Yo iré a por mi amigo Ya volveré Buen tiro Sí, bueno Control de respiración y otras muchas cosas Creo que sé por qué estás aquí O hay algún problema o... Te debemos una disculpa Te debemos una disculpa Cometimos errores Y no te ayudamos cuando más nos necesitabas Capi, te hicieron prisionero No tienes que disculparte Sí que debo No preparé al equipo para seguir sin mí Además tendría que haber sido oficial hace mucho Kate, eres una Avenger ¿Aceptas? De pequeña soñaba con oírte decir eso Y también con pilotar un avión de chicle ¿Eso es un sí? Oh, lo intentaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!